Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Bienvenidos a la ronda semifinal del Conero International Piano Competition. Bueno, esta tarde vamos a escuchar a muchos niños y jóvenes, así que les invitamos sobre todo a disfrutar. Primero, apagar los celulares o poner en silencio, así respetamos las actuaciones de todos y hacer mucho silencio y cuando terminen, un fuerte aplauso para cada participante. También les vamos a pedir que cuando suban para tocar, que sí se pueden sacar los barbijos para que en la filmación se les vea bien y también, por supuesto, en las fotografías. Bueno, les voy a presentar también al jurado. Tenemos al maestro Alan Kiviek. Un aplauso. Al maestro David Lonardi. Y quién les habla, Kiara. Todo rico. Bueno, vamos a comenzar. La primera actuación vamos a hacer online, porque la concursante está en Chile, así que la vamos a ver acá en pantalla gigante a través de una filmación de Zoom. A disfrutar. Muchos éxitos a todos los participantes. No se olviden que lo más importante es el proceso que cada uno hizo para llegar hasta acá. Ya son ganadores de haber llegado a la semifinal y el recorrido que han hecho en prepararse, en estudiar y ensayar tanto para la presentación de hoy. Así que, a disfrutarlo. Comencemos. Comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, muy bien. Felicitaciones a todos los participantes. Un aplauso para todos. Gracias. Gracias. Lo hicieron de verdad muy, muy lindo. Ahora les invitamos a pasar un ratito afuera. Pueden tomarse un cafecito, comerse una media luna, lo que gusten, mientras que nosotros vamos a tener un difícil trabajo de decisión. Así que nos aguarda un momento afuera, por favor. Muchas gracias. Bueno, fue una decisión muy difícil. Le queremos felicitar a todos porque realmente fue una tarde maravillosa. Realmente tocaron muy lindo todos los chicos, los grandes, así que nuevamente un aplauso para todos. Muchas felicidades. Vamos a dar inicio a la ceremonia de premiación. La premiación va a estar dividida en dos momentos. En primer lugar vamos a dar los ganadores de Argentina. Las rondas semifinales se desarrollaron en distintos países y cada país tiene a sus propios ganadores de ese país. Entonces ahora vamos a dar a los ganadores de Argentina. Y luego vamos a anunciar los participantes que pasaron a la final en Italia, que se desarrollará a finales de julio y comienzo de agosto. Así que son dos momentos. Primer momento, ganadores de Argentina. Tercer lugar, le invitamos adelante, Lionel Wu. Tercer lugar, Siena Murillas. Segundo lugar, Milagros Bozo. Segundo lugar, Coral Aguado. Coral Aguado. Segundo lugar, Olivia Su. Primer lugar, José Miguel Gómez. Primer lugar, Emilia Sánchez de Coteo. Primer lugar, Belinda Sánchez de Coteo. Primer lugar, Belinda Sánchez de Coteo. Primer lugar, Belinda Sánchez de Coteo. Bueno, muchas felicidades a todos. Y ahora anunciamos a los finalistas. Los finalistas pasan por un puntaje necesario que tienen que tener más de 90 puntos para acceder a la final. Entonces vamos a llamar a Belinda Zang, finalista. También otra finalista, Coral Aguado. Finalista, José Miguel Gómez. Finalista, Emilia Sánchez de Coto. Y por último, finalista, Milagros Bozo. Bueno, muchas felicidades, aplausos a los finalistas. Van a representar a la Argentina en el concurso en Italia, que también se puede hacer virtualmente si no quieren viajar. No pueden, no quieren, pueden hacer virtualmente y si no pueden escaparse a Italia también a finales de julio. Así que muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Estamos muy contentos realmente de cómo participaron los chicos. No sé si quieren decir algunas palabras. Bueno, simplemente agradecerles a todos los que han venido. Y también decir que es emocionante. En un mundo que va a una velocidad tan rápida, ¿no es cierto? Que da tanto poco tiempo para poder estar en contacto con los valores que no tienen, no son ni buenos ni malos, pero que son antiguos de siempre, que son las emociones humanas, ¿no es cierto? Y buscar, digamos, a través de cualquier medio, en este caso, transmutar todo aquello que nosotros tenemos de oscuro o de difícil o de triste, si se quiere, en algo bello para compartir con todos los demás. Y qué lindo que haya, sobre todo, niños, ¿no es cierto? Realmente, que haya de todos, niños y no también, pero sobre todo, niños tan chiquitos, verlos alejados, digamos, de lo que se llaman distracciones normalmente. Y esto deja, dista mucho de ser una distracción, ¿no es cierto? Que lo saca de una atención, es decir, lo concentra en valores humanos que son realmente muy importantes, que van a dejar, no solo lo que cada uno haga después en su vida con la música, pero que va a dejar un sello, seguramente, para la vida de cada uno muy importante. Donde ya el solo hecho de que los chicos no estén frente a una pantalla y que estén frente a un teclado, que no sea el de la computadora, ya es un mérito. Concentrarnos en un texto, en un texto que es tan difícil, sobre todo un texto musical, ¿no es cierto? Porque es un texto que, además de todas las dificultades, digamos, que puede tener un texto común, tiene las dificultades matemáticas, las dificultades psicológicas, las dificultades emocionales y las dificultades motrices. Es decir, realmente, más allá de los premios o los no premios, cualquier niño que está en el mundo de la música es, para mí, un lindo modo de ver, realmente la esperanza de un niño mejor. Así que, muchas gracias a todos. Vamos a invitar a los demás participantes, ahora pasan todos, así que nos sacamos una foto grupal. Todos los demás chicos, adelante. Felicitaciones a todos. Agradecemos también a la Escala de San Telmo, que nos abrió las puertas para hacer el concurso. Los invitamos que a la noche hay un concierto también, si quieren dar unas vueltas y después volver, creo que es a las 7 de la tarde, también están todos invitados. Bueno, sonrisa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones chicos. Gracias. 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 Gracias.